Hay 18 personas trabajando, se está terminando el piso. Nosotros teníamos un acuerdo de 30 días más que podría ampliarse, pero creemos que en 18, 20 días ya tiene que estar funcionando. Hay 5 personas que todavía están de vacaciones, compañeros que... Bueno, el acuerdo que hubo tomaban las vacaciones. Y se empezaría a trasladar la mercadería que está en un local que fue alquilado por la empresa a Maxi Consumo en estos días, que acudo yo. O sea que tenemos la esperanza que en 15 días esté funcionando. Y bueno, sería bueno, el acuerdo está ahí. Y bueno, esperemos que no pase más nada. Claro, ya esto significa obviamente que es un hecho, ¿no? La reapertura que va a beneficiar no solamente a los empleados, sino también a la comunidad por el tema de disponer de un mayorista aquí cerca, ¿no? No, por supuesto, ninguna duda. Además, yo creo, mirá, yo tengo que resaltar en esta ocasión la seriedad de la empresa. El acuerdo siempre tuvo la predisposición de la empresa para hacerlo. Y bueno, y más allá de la duda que vos te planteás cuando pasan estas cosas, lo previsto que hay, primero el incendio, después esto que se cae, vos te crea la duda, si puede arrancar. Se alteraron plazos inclusive para poder convocar a la gente legales, ¿no? La buena predisposición de la Secretaría de Trabajo, o del Ministerio de Trabajo, del delegado D'Anselo, y la gente que trabaja en la Secretaría también fue muy buena. O sea que todo, creo que en el conjunto, se colaboró para que una empresa que está embragada, instalada, siga trabajando y que mantengamos la fuente de trabajo. Yo creo que eso es fundamental en un momento como este, que conseguir trabajo es difícil. Claro, porque le siguieron pagando parte del salario, ¿no? El 100% en su momento y el 75% después, que era lo que se había arreglado, te vuelvo a repetir, con la anuencia y la voluntad del Ministerio, porque hay acuerdos que tuvieron que ser removidos para poder hacerlo. No es que se haya alterado, digamos, lo legal, pero sí la predisposición para hacerlo, porque si no, había que esperar, discutir el 25% que no se podía pagar. Pero bueno, conservamos la fuente de trabajo, que conservar la fuente de trabajo sea un hecho más que significativo, y la igual importancia de poder seguir la actividad, ¿no? Y se hizo el piso para evitar algún inconveniente más adelante, ¿no? Porque no es algo que se haya afectado con el tornado. No, nos decía el encargado que lo levantaron en algo de 15 o 30 centímetros, te puedo mentir, te he equivocado, 30 centímetros. O sea, si se inunda ahora, bueno, listo, muchacho, no sé, pero sí se levantó el piso, más de lo normal, y bueno, ya hubo un incendio, un ciclón, y ahora hubo un tornado, esperemos que todo funcione. Son cosas que te tienen que pasar, yo qué sé, vio en ese lugar, el otro galpón, que también era el agente de Bragado, también se cayó, y lo que hay que agradecer es que acá, en este caso, más allá del acuerdo, que no hubo ningún accidente, y pasó en horario de trabajo. Bueno, pero por suerte se levantó la empresa, empieza a funcionar en pocos días más, y bueno, esperemos que no pase más nada. ¡Gracias!